Pero bueno, vámonos con espectáculos, porque hay harto que mencionar en esta transmisión para irnos, bueno, por una chévere, ¿por qué no? Oigan, y lo que llamó mucho la atención ahora durante la semana, quizás muchos de ustedes ya lo checaron allá en las redes, en internet, este, pues bueno, no sé qué es lo que puedan pensar, quisiera saber su opinión acerca, pues bueno, de esta exposición, que para algunos es llamada de esa manera, estamos hablando de la señora Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano, actualmente, gracias a Dios, viva, está con nosotros, y pues bueno, con una amplia trayectoria en cine, televisión, teatro, política, en fin, y pues se le criticó mucho, o se les ha criticado bastante a sus hijos, que son quienes las han sacado dentro de las redes sociales, donde, pues dado ciertos comentarios, se dice que la están exponiendo demasiado. Esta semana, pues fue la última exposición, vamos a decir, que vimos, y que Alejandra Guzmán compartió en sus redes sociales. Vamos a ver el video, y ahorita quisiera leer sus opiniones. Ma, vamos a mandarle unos huevos a todos los que dicen que estamos mal. ¡Huevos! ¡Huevos! Ma, vamos a mandarle unos huevos a todos los que dicen que estamos mal. ¡Huevos! ¡Huevos! Quiero saber qué piensan, hay gente que comenta que estaban allegados a Silvia Pinal, que al parecer la señora decía que cuando llegara a cierta edad, pues no le gustaría estarse exponiendo al ojo público. Hay gente que dice que, pues está bien, porque pues es su mamá, y pues tampoco es que se esté avergonzando de ella. Entonces, hay otros que dicen que es demasiada exposición, que no sería necesaria. No sé qué es lo que puedan pensar ustedes, entonces por eso vamos a hablar un poco de todo esto que, pues sí se hizo muy viral durante esta semana. Yadira Martínez dice, hola, buenas noches, mi Charlie, excelente sabadito para ti. Besos hermosa y bienvenida, qué gusto que estés por acá. Ah, ¿cómo ven? ¿Esta es la exposición o no? No sé, no sé cómo lo puedan interpretar ustedes. ¿Quién más? Me gusta mucho Guatemala, ojalá y algún día lo pueda conocer. Es igual de Salinas. Ah, sí, entonces vamos a ir a baguear allá a Guatemala, mi querida, mi querida hermosa. Ah, bueno, ya mencionábamos el tema de la chica de independencia por parte de Carlitos. Dice, ay, no, me da pena, tristeza, que doña Silvia así, no sé, me da pena, otra vez, 5, 4, 3, 2, al aire, perdón. Ay, no, me da pena y tristeza ver a doña Silvia así, no sé cómo se atreven a exponerla, che, gente. Ya ven, ya ven todos los conflictos que siempre se han compartido por todos los hijos, ¿no? Entre ellos y con sus vidas en generales, pero bueno, esto fue lo que se estuvo compartiendo esta semana por parte de Alejandra Guzmán. Y sí, yo siento que no deberían de exponerla tanto a la señora. Ella lo pedía, como mencionaban los allegados, cuando estaba un poco más joven que cuando llegara a esta edad, pues no se expusiera de esta manera su persona. Entonces, pues bueno, yo sí considero que deberían de cuidarla un poco más. Ya ven cómo son las redes sociales ahora. Pero bueno, son opiniones encontradas. Gente a favor, gente que está en contra. Entonces, pues bueno, nada más, pues sí, llamó muchísimo la atención. Entonces, Norma Andrea Volver, lamentable exhiban a una mujer muy mayor que tiene demencia senil. Ella ya no coordina sus ideas. La señal es lo de menos. Prefiero recordar a la gran diva doña Silvia Pinal Hidalgo. Sí, 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 pues ya pasada de 90 años. Entonces sí deberían de cuidarla pues mucho más y tener más cuidado al momento de sacarla. Creo yo, entonces pues bueno, hay que hay que tener más cuidado en ese sentido. Cuando gustas venir acá, tienes un lugar donde pasar tu estadía, Guadalupe Salinas. Mira qué lindo nuestro querido Carvito. Porque nuestro querido Guadalupe quiere conocer. Está hermoso este país. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy vulgar, no las aguanto. Perdón, Charlie. Alejandra se ha vuelto puro escándalo. Pues muchos años ha estado así, ¿no? De repente se vea calmado y pues vuelve a aparecer con sus desfiguros. En este caso, pues bueno, ella fue la que sacó el video prácticamente. Yanira Martínez dice, a su edad ya no deberían exponer así a doña Silvia solo por obtener like. No debería, no deberían de hacerlo. Carlos Armando Leiva dice, recuerdo a doña Silvia Pinal cuando salía en la serie Mujer Casos de la Vida Real. ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántos proyectos en telenovelas, obras de teatro, en los eventos, en tantos y tantas cuestiones? Hasta cantó en alguna época de su vida. Nacida acá en Sonora, fíjense, nació en Guaymas. Pero creo que nunca vivió, nunca vivió acá. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿Quién más? ¿Quién más? Yanira Martínez dice, a su edad ya no deberían exponer así a doña Silvia solo por obtener like. Bueno, ya la habíamos mencionado, lo hicimos de vuelta, no importa. Alejandro, ya se pasó. ¿Cómo exponer de esa manera a la señora Silvia? Ya es una persona de la tercera edad. Cuidemos las, bueno, cuidemos a nuestros adultos mayores y en este caso cuiden a doña Silvia, por favor. Ya esta cuestión no debería de estar ocurriendo, creo yo. Arroba Yanira Martínez, exactamente. Hay que recordarla como en sus años mozos, dice Laurita Mateo. Así es, a la delita hermosa este año no será para, no será para el próximo, Dios nos permite. Te esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial. Sábados, 6.30 pm, tiempo de la Ciudad de México.